Preparado, el tipo, el hijo jován, el empregado contra ellos, la ventanilla del troncito no está abierta, por muy poquito, pero yo, nunca me la cojo, te quiero decir, entiendo que soy muy árduo para estas cosas, tuvo que. Popper lunga, batido, el hijo jován, está abierta, recha, preparado, el licensor, el dedo, District si él lo muestra. Gracias por ver el video.